Bueno, llegó el circo y con el circo toda la ilusión y todas las ganas de venir y disfrutar de un buen espectáculo. Estamos acá con Kinderle y también con Marcelo. Bienvenidos a Salto. Gracias. Bueno, cuéntennos qué va a pasar esta noche. ¿Esta noche hay difunción? Sí, hoy debuta a las 8 y media de la noche. A las 8 y media. ¿Y mañana? Sábado y domingo, 18 y 20, 30 horas. Perfecto. Bueno, ¿y qué va a ofrecer este circo? Malabares, payasos, equilibrista, trapecista y la máxima atracción, el triple péndulo de la muerte. Siempre, habíamos hablado fuera, por eso sé, porque vos decías que siempre son dos. Sí, ahora son tres. Ahora son tres. Triple péndulo de la muerte, único en la Argentina. Único en la Argentina. Así es, único en la Argentina. Bueno, ¿y ustedes son generaciones de familias de circo? Él, yo no. ¿Vos no? ¿Vos sos nuevita? Sí. Bueno, ¿y qué haces? Equilibrio y fuerza capilar. ¿Fuerza capilar? Ah, eso también, ¿eh? Sí. Contanos un poco. Bueno, me cuelgo del pelo, algunos trucos y el truco final, el giro, y giro muy fuerte y hasta abajo. De allá arriba. Bueno, ¿qué me cuentan? Bueno, ¿y vos, Marcelo? Sí, vos sos generación. Yo soy tercera generación. Y yo en el circo hago payaso y malabares. Payaso y malabares. Payaso y malabares. Payaso del circo. El payaso del circo. Bueno, siempre es la atracción el payaso, ¿no? Sí, casi. Con mi compañero. Sí, tenés un compañero. Tengo un compañero también. Con mi compañera hago un payaso ahí. Tres son. Sí, somos tres payasos. Son tres payasos. Tres payasos. Bueno, o sea que hay para divertirse, para comernos las uñas, ¿no es cierto? Todo de nervios, sí, también. Todo de nervios y pasarla bien. Sí, seguro. Bueno, entonces díganos, hoy, las ocho y media. La noche, mañana y el domingo, son dos funciones, a las seis y a las ocho y media. Perfecto. Bueno, las entradas ya están en venta. Sí, así es, las entradas ya están en venta, las boleterías están abiertas ya. Las boleterías están abiertas. Bueno, nosotros les queremos agradecer y vamos a venir a disfrutar un poco del circo Salguero. Muchas gracias. Dale, nos esperamos. Gracias.